Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el automovilismo y bueno, como sabemos, se ha confirmado que el Rally Dakar va a cambiar de escenario a partir del próximo año y se va a hacer ni más ni menos que en Arabia Saudita y bueno, después de 11 ediciones disputadas aquí en Sudamérica las primeras, por ejemplo, entre 2009 y 2015 disputadas acá en Chile el Rally más duro del mundo va a viajar hasta Medio Oriente a partir del año 1020 y bueno, esa es la noticia que se ha confirmado el Rally Dakar cambiará de escenario, ya no será más ni en Argentina, ni en Chile, ni en Perú ni en Bolivia, Uruguay o cualquiera de esos países y bueno, además cambiará de escenario a partir del próximo año con ediciones a partir de ese año en Arabia Saudita y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao